hola a todos otra vez en este vídeo vamos a hablar de qué es el aex o índice bursátil de holanda y los países bajos cuando se formó este índice y veremos algunos ejemplos de operación en este índice quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te será de ayuda y aprovecho para comentarte que aquí arriba y aquí abajo te dejo con otros vídeos que están relacionados con este que seguro que te serán también de ayuda y por último te voy a pedir que le des a me gusta y que te suscribas al canal para que sigamos creciendo y dicho esto empezamos el aex es el índice bursátil de holanda y los países bajos cuyo nombre proviene de las siglas ámsterdam exchange index está compuesto por las 25 empresas de mayor capitalización que cotizan el euronex de la bolsa de ámsterdam este es un mercado integrado europeo donde se negocian acciones bonos y derivados teniendo representación en bélgica francia holanda portugal y reino unido el índice aex se construyó en 1983 con una base de 45,83 puntos los valores se ponderan por el criterio de capitalización bursátil pero también se tienen en cuenta el capital flotante el free float en inglés que es el porcentaje de capital del total de acciones de una sociedad que es susceptible de negociarse en bolsa y por tanto no está controlado por los accionistas de forma estable entre algunas de las empresas que componen el índice podemos destacar por ejemplo iron phillips ing group y tomtom que pertenecen a diferentes sectores como las telecomunicaciones electrónica química y equipos petrolíferos este índice se revisa de forma anual en base a su volumen de negociación generalmente el primer día laborable del mes de marzo en este día un valor sólo puede tener el 10 por ciento del peso las sesiones de negociación se desarrollan de lunes a viernes en horario de 9 a 5 y media sin embargo la negociación de productos derivados tiene un horario de negociación de 8 a 10 de la noche este índice se utiliza como activo subyacente para negociarlo a través de productos derivados en las carteras de los inversores además es un activo financiero de referencia o benchmark a batir por gestores de inversión bien vamos a ver ahora un ejemplo dado el uso del índice como activo subyacente para la negociación de derivados vamos a ver un ejemplo como hemos comentado de un futuro de la ex el contrato estándar tiene una valoración por ejemplo por punto entero de 200 euros esto es cuando negociamos un futuro de la ex y la cotización se mueve un punto por ejemplo de 450 a 451 nuestra cuenta de pérdidas y ganancias se moverá en positivo o en negativo en 200 euros el valor nominal del contrato será igual a 450 por 200 igual a 90 mil euros generalmente las cámaras de compensación de futuros suelen solicitar unas garantías alrededor de un 10% de este valor es decir alrededor de 9 mil euros de garantías a depositar en cuenta sin embargo existen productos que replican la cotización de futuros sobre índices que se llaman cfd es contratos por diferencias ya tenemos un vídeo ahí arriba para que lo veas cuya garantías son menores y permiten el funcionamiento de contratos a diferencia de los contratos de futuros siendo la unidad mínima de negociación en algunos casos de hasta el 0,01 por ciento estos productos presentan algunas ventajas e inconvenientes respecto a los contratos de futuros facilitan la entrada de inversores con capitales más pequeños pero existe la falta de transparencia en sus precios y en la ejecución de las garantías reales ya que no hay cámaras de compensación y esto ha sido todo espero que te haya gustado es nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego